¿Cuánto tiempo llevan con eso? Como desde el 2004 ¡Oh! ¡Vamos! ¿Posadero? ¡Wow! Hubiera sido aún más genial con una varita ¡Varita! El sable de luz será por mucho más elegante ¡Oh sí! ¡Buzz! 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 Bien elegante Ya no hay buenas batallas ahora ¡Vamos! El alien estaba desastroso, pero esperaba algo desastroso No, me refiero a peleas reales No peleas en sci-fi de puras cachetadas Peleas entre ejércitos de enemigos temibles como en mis días Batallas que ocasionaran que naciones temblaran Cielos que se oscurecieran Corazones de niños llenos de... ¡Ey! ¡Vamos amigos! Estaba realmente armando algo ahí Sí, debió haber sido algo impresionante Así que, Khan El que no debe ser nombrado dice que ya no hay buenas batallas ahora ¿Algún pensamiento? Bueno, hubo una vez que humillé completamente a Kirk en Cronos ¡Ey! ¡No te refieres esa vez que te quedaste ahí recibiendo una paliza! ¡Eso fue aburridísimo! Bueno, acababa de derrotar como a 50 guerreros Klingon ¡Yo amo eso! ¡Piu, piu! ¡Acuchillar, acuchillar! ¡Explosiones! ¡Bien hecho! ¡Pero dejaste que te golpearan! ¡Porque soy superior en todo aspecto! ¡Eso no es una batalla! Yo no dejaría que el enemigo me golpeara Estaría como ¡Te voy a destruir! Y apuntaría mi varita muy fuerte con magia verde y haría que dijera ¡Estoy con gan en esto! ¡Es más divertido dejarte golpear por el héroe para que sepa que no puede lastimarte! ¡Lo que me recuerda! ¿Quieres saber como me hice esta cicatriz es? ¡No! Prefiero destruir completamente a mi enemigo ¿Te refieres esa vez que fallaste completamente en destruir un pequeño bebé? ¡Ah! ¡Te atrapó! ¡Ey! ¡Él era un bebé mágico! ¡Ja! O tal vez si fuera un ser superior con supersangre no tendría nada de que preocuparme En vez de ponerme a dormir por 300 años Tal vez la supersangre hubiera evitado que te hubieras convertido en escamas en el aire cuando perdiste ¡Otra vez! ¡Ujú! ¡Tómala! Los odio amigos ¡Ok Calvito! ¿Quieres batalla? ¡Esto te va a animar! ¡Guerra de pulgares! ¡Está bien! ¡No puedo estar enojado contigo! ¡Yo me voy! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Te declaro la guerra en el pulgar! ¡Te tengo! ¡Tú pierdes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Revancha! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Gracias por visitar este operacional y armado bar de villanos! ¡Vamos! ¡Da click aquí y suscríbete! ¡O da click aquí y destruye un planeta entero con tu odio! ¡Vamos! ¡Puedo sentir tu enojo! ¡Y así podrás enojo! ¡Ey, cantinero! ¡Discúlpenme, tengo que volver a trabajar! ¡Lo quiero de nuevo! ¡Lo quiero de nuevo! ¡Te destruiré! ¡Te tengo de nuevo! ¡Vamos! ¡Estás haciendo trampa! ¡Vamos! ¡Vamos!